¡Comienza tu programa! ¡Fuerta, señores! ¡Hablaremos de bandas, de artistas, centros de espectáculos, de toros, jinetes, tiendas, restaurantes, fiestas! ¡Todo en tu programa! ¡Fuerta, señores! ¡Comenzamos! ¡Fuerta, señores! ¡Comenzamos! ¡Fuerta, señores! 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 Quiero mandar un saludo a todos por la zona Mis amigos de ACG Music Entertainment Son Diego JJ y nos vemos este 25 de noviembre en Tepic Arre Lulú Besos por todos Fíjate que chingonas son, cuando no han llegado Empiezan así por toda la casa Na 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 Esa madre es como Arameo o algún pedo Nada más ellas lo entienden Y luego le bajan así Na 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 Luego se acuerdan Na 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 Cabrón Son maquiavélicas Le empiezan a pedir adiós por ti No para que no te pase nada No Para que llegues con bien Y ellas te partan la madre Hasta prenden velador Muchas gracias Muchas gracias Bueno Carlito Ya viste Como esta el comediante El JJ Que buenos chistes Tiene el JJ Pero si no vendemos Carlito No comemos Carlito Bueno Si tu quieres un sonido Perrón Perrón Pero perrón Pero perrón ¿A quién tenemos que llamarle Carlito? Al Video luz y sonido Density De Yerena Density de Yerena Vean todas las pistas iluminadas Payasos Norteños Todo Todo le renta ahí Density De Yerena Con nuestro amigo Con nuestro amigo El Chili De Yerena Video luz y sonido Density De Yerena Carlito Para ya vienen las posadas Y todo Hay que tener una fiesta Chinchunguna Y el sonido más perrón ¿Qué quieres Carlito? Perrón Pero perrón El micrófono Carlito El perrón El sonido más perrón ¿Quién es Carlito? De Yerena Así es Carlito Bueno Y si tu quieres una rica torta Y unos ricos taquitos A donde tenemos que ir Con nuestro amigo de lonchería El Kiki El Kiki Allá por la avenida México Dos cincuenta y seis En la colonia San Antonio Dos en uno Dos en uno En la mañana Tortas sincronizadas Hecho con miles Y en la tarde Taquitos En taquería México Dos en uno Y en lonchería El Kiki Acomódate bien ese micrófono Carlito Hacia el frente Así para que se vea Puertas señores Carlito Y bueno Ya que estamos hablando Si tu quieres una comodidad Para irte a descansar Chipocludamente Tenemos que ir a Hotel Al De nuestro amigo El El Tico Carlito Ahí en la colonia San Juan Atrás de la gasera Está Hotel De nuestro amigo El Tico Ok Carlito Bueno Carlito Y también Otro Otro Nuestro patrocinador Que ya no lo mencionamos Pero si tu quieres un rico menudito Tortillas nalguiaditas Y todo En el local Veintiséis y veintisiete Tenemos que ir con nuestra amiga De menudería Pero Pero y algo más Ahí en el local Veintiséis y veintisiete Del mercado A la cámara Carlito Por favor Porque si no vendemos No comemos Acómodate el micrófono Carlito Ya lo dijimos Menudería Veo Y algo más Ahí en el local Veintiséis y veintisiete Del mercado Morelos Oye Carlito Bueno Y ahora y ahora Y ahora vamos a ver Este video Que nos mandó Nacho Flores Porque sigue las campañas Y tenemos que renunciar A Nacho Flores ¿Quieres entrevistar En la semana? Pues Vamos a entrevistar A Nacho Flores A ver que nos dice Y pero Vamos a ver este video Nayaritas Valabuena Este cinco de diciembre Tenemos una segunda oportunidad Vuelve a votar Por este movimiento Para llegar al Senado En la mano de los jueces Vota Para que la voz De nuestra gente Si se escuche Vota Para que a Nayarit Le vaya mejor Este cinco de diciembre Vamos a ganar Vota Nacho Flores Senador Vota Movimiento Ciudadano Oye Carlito Ya vimos a Nacho Flores Andando en campaña Y ahora Y ahora pues ¿Qué qué? Salgan a votar Este cinco de diciembre Porque es muy importante Que voten ¿Verdad Carlito? Porque si no votan Pues no votaron Y ya Ya me había asustado No Carlito Bueno Oye Carlito Bueno Y ahora Otro de nuestros patrocinadores Pues que si no vendemos No comemos Carlito Ya lo dijimos Si tú quieres Unas ricas tostadas De ceviche con mayonesa Unos ricos hostiones Hay que ir con nuestros amigos De camarones Y así es Carlito De nuestro amigo De restaurante de mariscos El tío Ahí por venir De República de Chile Número 30 Ahí A un costado ¿De dónde Carlito? De la central camionera Ahí está Restaurante de mariscos El tío Y de su esposa Teresita Virgen Así es Carlito Y ya que estamos hablando De la República de Chile Doctor Martín A espaldas está Ramsa De nuestro amigo Lino Mofles Ahí Ahí también en República de Chile Doctor Martín Está Ramsa De nuestro amigo Lino Mofles 30 años Lo respaldan Ahí 30 30 años Yo pensé 40 30 años Lo respaldan Lino Mofles De Ramsa Así es Esqueleto Vamos Y otro Esqueleto Que siempre está Con nosotros El Pelusas Ya viste Ya viste que nos arregló Las luces Bien chingón Saludos a mi Pelusas Ahí en Sound Del Pelusas Mix Ahí por Avenida Avenida Tenos Titan A un frente De una casa Muy popular De una caja Muy popular Está Sound Del Pelusas Mix Y desde luego Desde luego Ahora con su nuevo concepto De que Carlito De Alitas Super Win Alitas Gracias a mi amigo El Pelusas De Sound Así es Carlito Vamos a ver Ahora este video Que nos mandó Chery Jiménez Porque es la candidata De De quien Carlito Morena Carlito Así es Carlito Juntos haremos historia Con Chery Jiménez Vamos a ver este video De Chery Así es Carlito Soy Chery Jiménez Y con muchos viví En el 2018 El sueño de que llegara La cuarta transformación A México Ese año en Morena Ganamos la presidencia Y el senado en Nayarit Hoy ese senador Es nuestro gobernador Por eso tenemos Que refrendar el triunfo Para que ese espacio Siga siendo de Morena Y la transformación Siga llegando Soy Chery Jiménez Con tu voz y tu ayuda La nueva senadora de Nayarit Coalición Juntos Hacemos Historia Nayarit Partido Morena Del trabajo y verde Seguimos caminando Aquí por Lo más verde En el municipio de Jalisco En la demarcación 3 La gente nos ha estado Recibiendo muy bien Estamos llevando el mensaje De nuestra candidata Chene Jiménez Y bueno La gente dice Que está con Morena Que nos va a seguir apoyando Y que va a apoyar El proyecto alternativo De Nación De esta cuarta transformación Pues todo esto Que se ha hecho En bien de las personas Ahora con este nuevo gobierno Entonces la gente Está satisfecha Quiere seguir Teniendo una representante De Morena Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Ya vimos este video De Chene Jiménez Carleto Porque quien también Quiere ser senadora Y pues si no vendemos No comemos Carleto Acuérdate Y ya que estamos hablando De la senadora Escrito Pueblo Pues se viene Otro evento Bien perrón Carleto Perrón 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 El primero de diciembre Viene Mike Salazar Ahí A los teatro Alicho Macero Es como El caballero De la comedia Carleto Así es Mike Mike Salazar Vamos a ver Este probo De Mike Salazar Aquí Que viene Que viene Que viene Al teatro del pueblo Mike Salazar Logo Entretenimiento Presenta Al caballero De la comedia Mike Salazar Le tengo miedo a volar Bueno yo nada más Viajo por Vivero Bus Tres días Tienes que estar ahí Antes Tres días Una vez me tocó Parado Ese avión Parado Miércoles Primero de diciembre En el teatro Del pueblo Alicho Macero En su única función A las 7.30 De la noche Venta de boletos En taquillas Del teatro Informes al 311 220 6156 Mike Salazar El caballero De la comedia En Tepi Carlito pues ya leímos Cómo se te hace Mike Salazar Que te mandó saludos También cuando viéndolo Otra vez Maiz Salazar Que te dice Un saludo para mi amigo Carlito El reportero Más chiquito Dijo Gracias a mi amigo Mike Salazar Así es Carlito A la cámara Carlito Oye Carlito Bueno Y si no seguimos vendiendo Pues no comemos Carlito Así es Carlito El limo del programa Así es que Pues si tú quieres una nieve Y 25 por el chiquito Pues tenemos que ir a Dulce Vita Y dos bolas Ahí Habida España A un lado del piso Hay que decirlo Tente de esta Dulce Vita En frente Del centro quirúrgico San Rafael De Ciudad del Valle Está Así es Tiene tres Aparte Dulce Vita Tienen tamales Elote y todo Y desde luego Su rica nieve En heladería Dulce Vita Y desde luego Ya que estamos hablando De la familia Nacho Amigón Vamos Vamos A Paletería De San Blas En sus tres direcciones Jalcocotán San Blas Y aquí en Tepín Nayarit En Jalcocotán Y calle Hidalgo Está Paletería El Nevado De San Blas De tu amigo Nacho Amigón Y de tu madrina Dulce Así es Pero acomódate el micrófono Carlito Siempre así Yadradito Así que te digan Mira ¿Quién es ese niño tan bonito? Carlito Carlito Ya Carlito Y desde luego También Desayunos Dulce De tu madrina Dulce En San Blas Y allí Frente a la plaza principal Está Desayunos Así es Bueno Y ahora Y ahora Vamos a ver Otro promocional Vamos a ver Otro promocional De nuestro amigo Chava Hernández Del partido Eh ya ve Vamos a ver Porque también Queremos que comer Porque si no vendemos No comemos Está Chava Hernández Vean este video Porque también quiere ser senador Por el partido Revolucionario institucional Soy Chava Hernández Soy nombre leal Sé escuchar Y me apasiona servicio Por los demás Como senador Apoyaré las causas Del pueblo De los campesinos De los comerciantes Y empresarios De los jóvenes De las mujeres Y de las familias De Nayarit Pido tu confianza Sé responder Soy nombre de palabra Vamos por un Nayarit Para todos Chava Hernández Candidato a senador Por un Nayarit Para todos Este 5 de diciembre Vota así Ya vimos el video de Chava Chava Hernández No es Jiménez Es Chava Hernández Del partido revolucionario institucional Pero pues si no vendemos Carlito Pues no comemos Así es Carlito Bueno Si tú tienes Tú tienes un carro Que arranque Peque no quiere arrancar Hay que llevárselo a nuestro amigo Juan Cañas De taller Juan Y de su hermano De nuestro amigo Este promocional De nuestro amigo El perro Guarumo Porque también viene Viene también En diciembre Vamos a ver Este promocional Del perro Guarumo El show completo Pepe Lara Oscar Burgos Que soy yo El payaso Pelín Y el perro Guarumo El día 16 ¿Dónde? En el hotel Nequie ACG Music Entertainment Saludos Oye Carlito Pues ya vimos Cómo te parece El perro Guarumo Diario anda borracho Ese perro Oye Carlito Bueno ¿Qué se apagó Carlito? Nada Carlito Seguimos aquí Porque si no vendemos Quiero que no sea El pantalma Bueno Carlito Y si tú tienes Ahora Tu lavadora Se descompuso Tu refrigerador Tu refrigerador Tu ventilador Tu estufa Tu estufa Pues hay que ir Con nuestro amigo De César Cepeda Y César Cepeda En Soluciones Para el Hogar Ahí Adicados por calle Morelos En la colonia No más alta Y la licuachela De Nego Ese mero Carlito Soluciones Para el Hogar De nuestro amigo César Cepeda Y César Cepeda Así es Carlito Bueno Y otro De nuestras posiciones Carlito Pues todavía hay modo De ir a la playa Pues tenemos que ir a la playa Pues vamos con nuestro amigo De Bungalos Rayos del Sol Es todo Carlito Si te acuerdas Bungalos Rayos del Sol Allí en Guayabitos ¿Por qué dijiste agua? Pues Ahí en Guayabitos Nayarit está Bungalos Rayos del Sol De nuestro amigo David García Llama Y ya que estás ahí Pues llámale Porque también quieres Una chelita Un rico Una rica bebida O sea los amigos De El Bodegón Del Pisto También de la familia García Llama El Bodegón Del Pisto En Guayabitos La Peñita Sayulita La Chiñita Todo Toda la zona Toda Sur Allá En Guayabitos La Peñita Deja el tema Todo está El Bodegón Y ya que estamos hablando Ya que estamos hablando De toda la familia De ¿Qué vimos? Pues Tu caballo Pues ahorita que está haciendo furio Pues llévenlo Ahí porque le rentan a una caballera A Rancho El Armadillo Llévenlo a Rancho El Armadillo Porque si tiene la pura caballeriza sola Pues ¿de qué Carlito? De la renta De la renta Carlito Ahí que la señora Beatriz Llama Así es Carlito De nueve a cuatro de la tarde Que verle a la señora Beatriz Llama En Rancho El Armadillo Así es Carlito Bueno Y ahora Ahora ¿Qué más tenemos Carlito? ¿Qué más tenemos Carlito? Ya no me acuerdo ¿Cómo tus patos? ¿No eres Carlito? ¿Y sí? Ahorita no Carlito Poco a poco Acuérdate que tenemos La gente que nos para Bueno Carlito Pues Si tú quieres un rico pastel Venlo ahí arriba Unas ricas galletitas Tenemos que ir con nuestra amiga Laura ¿No es acá arriba? Sí Amiga Laura Natal Que no tengan tiempo Llámele Porque solo para llevar Ahí en repostería fina Laura Natal De nuestra amiga Laura Natal Y de nuestro amigo El notario Jesús Torista Así es Carlito ¿Y por dónde está el domicilio? Ahí en su nuevo domicilio Pero llámele Porque ahorita tenemos Puro servicio Para domicilio Y que no te gane el tiempo Ahí en repostería fina Laura Así es Carlito ¿Qué más nos falta Carlito? Los patrocinadores ¿Quieres unos pescados Un pulpo zarandeado? ¿A quién le tenemos que hablar Carlito? ¿A quién le tenemos que ir? ¿A dónde? En Compostela y Adir Están los Carangueritos De nuestra amiga Gloria Aún La unidad deportiva Está Los Los Sarandeado De nuestra amiga Gloria Carlito Y desde En Aguacatlán En Aguacatlán En Aguacatlán En Aguacatlán En Aguacatlán Sarandeado De nuestra Gloria En sus En Aguacatlán Los Sarandeado Amiga Gloria ¿Qué será? Pues ya lo dijimos Vienen aquí Ya pronto Y darle Gracias A nuestros Patrocinadores Que siguen con nosotros Y están de Cargol A la A la Vanguardia Todos nuestros Pasos Aquí en Calentro Ay Esta te voy a decir Una cosa Saludos hasta Los Ángeles California A nuestro amigo Paredo La semana que entra Estaremos Ya empezó Estaremos Estaremos Participando Ya vienen Los uniformes Y gracias A nuestro amigo Paredo A tu padrino Cepeda Al Chocomiles Al Willman Al Tato A todos Otra vez Nos vamos a reunir A sábado A Tortillo Yodari También Nos vamos a meter A jugar A Tortillo Al Pollín A todos Un abrazo Y bienvenidos Otra vez Y esperemos Que vaya bien Esta nueva temporada Que inicia El próximo sábado Así es Así es Y bueno Saludos 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 A nuestro amigo El Bello Así es Bueno No se preocupa Si nos gana Bueno Bueno A ver A ver Más saludos A quien A tu El negro Que mañana Es un cumplea Lo dijimos A tu mamá A tu mamá Y a tu mamá Ha sido cancelado Dicen que si Que no Ya veremos A ver Pero por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto Próxima semana Aquí En una transmisión Más de tu programa Ya señores Y denle ¿Qué carlito? Dile like Y compartan Y con sus amigas Y a mi Para llegar ¿A cuántos likes? A muchos A millones Tenemos que llegar Poco a poco Poco a poco Poco a poco Hemos ido creciendo En el En el Así es Poco a poco Nos estamos Entrando en los corazones Y la gente Que nos ve Bueno Yo me voy Y yo Y yo te vas Y ya no me voy Bueno Nos vemos El próximo Miquito El próximo sabito Depende Y hoy juegan los Pumas Un ratito más Estará jugando los Pumas O no sabemos Sabemos el resultado Contra Toluca Ayer ganaron las Pumas Y ganó el Santos Esperemos que ganen los Pumas Y que ganen los Pumas Nos vemos Amos Pumas Nos vemos la próxima semana En tu programa Venga señores Hoy de regreso Calito se ve Y yo viene La próxima Adiós Bueno y ya estamos Aquí de regreso En tu programa Puertas señores Bueno ya vimos Y disfrutamos De un partidazo Hace ratito Ahí Ahí En lo que fue Pumas Contra Toluca 2-1 Ganaron mis Pumas La gente No creí No creí Déjame Me acomodo bien Déjame Me acomodo bien Porque no sé Qué pinche Pido pasa Ya me vuelvo Una restringida No sabemos Qué rollo Nos vemos O no nos vemos Nos vemos Tenemos mucha luz Estamos muy Es que se nos fueron Se nos fundieron Lámparas Pero ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Déjale Porque no vino El ingeniero En cables Como siempre Siempre el pollín No viene Que viene Que no viene Pero aquí estamos En el chichito A ver Qué nos dice La gente Siempre pasa Lo mismo Al final No sé Por qué se va El volumen No sé Qué pedo No sé Bueno ya Saludos a toda esa gente Que nos está viendo Y escuchando A través de todas Sus pantallas Y sus fanpaces De lo que es Página de noticias Repositoros Punto TV Me acabo de echar Un shower Ahorita Un shower Son ¿Qué se escucha? El eco Bueno estamos ahí Y carretó El original El original Como lo dice Él Ya lo vimos Vimos Vemos que está Jugando el Cruz Azul Con el Monterrey Y van Dos goles De Cruz Azul No sé Quién metió Gol Ahorita nos van A decir Por el chicharito Pero tenemos Muchos saludos Muchos saludos Pendientes Se me está agotando La pila Gracias 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 a toda Esa gente Bonita Está en Sí Oye Esa cosa Giovanni Que por ayer Andaba ahí En Pugallor Y pues no sabemos Qué va a pasar Ayer fue Ya lo dijimos Veintiuno De noviembre Día del desigre Poca gente Hubo manifestación De bares Otros que se cancela El evento de Julián Álvarez No sabemos Mañana sesiona La mesa Covid A ver qué Va a pasar Con los eventos Que se vienen Ahora en diciembre En diciembre El mes De las posadas Ahorita voy a Cargar todas las baterías Porque no sé Ni qué Gracias Gracias por estar En sintonía Saludos a Heidi Jaro Sandoval Que está en sintonía Y desde luego A Teresita Virgen Y a mi tío De mariscos El tío Ya lo decimos Ya lo decimos Como el tío Tío Y saludos también A mi compa Paredes Porque la semana Que entra Empieza el torneo De los comunicadores Ya lo dijimos Saludos Hijo Carlitos Ahí va a ser Ahora en Sótano Sóccer No sabemos Dice Poyín Que televisan Los partidos Que viene Televiso No sabemos Pero vamos a estar Ahí Echando El relajo Y el cotorreo ¿Qué le movimos? ¿Quién sabe? Ah Órale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Oye Bueno pues Dale las gracias Y a toda la gente El millón Ya Ahí está la charreada Al final Ahí en Aguascalientes El campeonato del charro Está Rancho de las cuatas Está Rancho el quevedeño Pasaron a la final Los equipos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos esperando La información Si no No acepto la información Ahora no Bueno ya Bueno ya Ya nos vamos a retirar Y les digo No les digo Adiós Puedes liberar Ahora no Bueno ahora sí Nos despedimos Y nos les digo adiós Hasta pronto Y nos vemos Nos vemos La siguiente semana Aquí en tu programa Porto señores Saludos a toda esa gente Que estuvo bien Hasta la próxima Y chao Bye